El sábado 26 se vivió el 137 aniversario de nuestra querida ciudad de Maipú con un acto central y oficial en la plazoleta Manuel Belgrano. Durante el mismo autoridades oficiales, instituciones escolares, fuerzas vivas, concejales y muchos vecinos se dieron cita para rendir su homenaje a la ciudad de Maipú. El sábado 26 se vivió el 137 aniversario de nuestra querida ciudad de Maipú. El sábado 26 se vivió el 137 aniversario de nuestra querida ciudad de Maipú. El sábado 26 se vivió el 137 aniversario de nuestra querida ciudad de Maipú. Buenos días a todos. Como intendente de los maipuenses, le agradezco su presencia en este acto, en el que damos inicio a las celebraciones del 137 aniversario de nuestro Maipú. Quiero en primer lugar agradecer a todos los vecinos, a todas las instituciones que nos acompañan con entusiasmo y alegría para que toda la comunidad festeje y disfrute de este día. Esta es nuestra fiesta en la que nos encontramos para reconocernos como comunidad y para apresar unidos el amor por nuestro pueblo. Hoy es un día que con alegría nos disponemos a ofrecer lo mejor de cada uno, a ofrecer nuestra amistad, un día para saludarnos, para compartir, para sentirnos orgullosos de ser maipuenses. Hoy más temprano, en misa, damos gracias a Dios, todos juntos, por la posibilidad de encontrarnos celebrando lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 1878, cuando se declaró a Maipú cabeza de partido. Y quiero en mis primeras palabras resaltar ante todo este sentimiento de gratitud y destacar la participación de nuestras instituciones en el programa de eventos que se ha preparado para esta oportunidad de la Secretaría de Cultura. Quiero agradecer el compromiso y el entusiasmo con el que año a año todos los maipuenses y las instituciones se suman a nuestra fiesta de celebración. Entre sus variadas expresiones, vuelvo a destacar por un lado el ciclo de música Maipú en concierto, un espacio de acceso gratuito al que han llegado en este año presentaciones de los mejores artistas de nuestra música popular. Por otra parte, al final de semana próxima tendremos lugar a la octava edición festival de cines de humor Maipú Cortos. Una iniciativa que lleva en adelante un grupo de maipuenses comprometidos y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Maipú. Es sin lugar a dudas un espacio de creatividad y de calidad en lo que participan películas de nuestro país y de distintos países del mundo. Años tras año va creciendo una participación y una asistencia del público. Años tras año vemos más películas de producción maipuense y disfrutamos de la participación de los actores y de actores locales. Mi deseo hoy es compartir con ustedes, con todos los maipuenses nativos y de corazón, el llamado a crecer en conjunto con nuestra forma de ser y valores, siendo honestos y generosos, dejando de lado las diferencias que nos dividen para trabajar y construir el maipu que todos anhelamos. Juntemos nuestros corazones para celebrar este aniversario. Hagamos juntos el gran corazón de Maipú Te Quiero. Desde mi lugar como intendente rezo y pido a Dios para que nuestra comunidad no sean azotadas por las tempestades, de las desuniones, las malas intenciones y el mal accionar. Frente a ustedes le pido a Dios que nos proteja y nos guíe en el camino de la concordia hacia el bienestar, a la unión de todos los habitantes de Maipú, las armas y Santo Domingo. Como intendente de todos, los saludo y los invito a que disfrutemos de los eventos de estos dos días de fiesta. Celebremos con alegría nuestro aniversario. Hoy es un día de encuentro y de celebración. Mañana y los siguientes de trabajo y compromiso. Muchas gracias.